En esta emisión, estadísticas de inscripción revelan que este año los nacimientos en el país continúan a la baja. Más parejas contraen matrimonio. Solo este año el RENAP registra más de 68.000 bodas. Por primera vez, el RENAP abre sus puertas al público en la tradicional Noche de los Museos para exhibir libros del Registro Civil con más de 100 años de antigüedad. Además, conozca cómo el RENAP promueve con una campaña la prevención de actos ilícitos dentro de la institución. Bienvenidos, les saludamos desde el Registro Nacional de las Personas. Esto es InfoRENAP GT. Así es, Katherine. Este es el espacio desde donde le informamos de las diversas acciones del RENAP. Y hoy le presentamos estadísticas y el análisis detrás de algunos números. Empezamos con las inscripciones de nacimiento. Sí. Hace unos meses revelamos que las inscripciones se estaban reduciendo. Veamos la nota con las cifras actualizadas. En los primeros nueve meses del año suman 270.171 inscripciones de nacimiento en el Registro Nacional de las Personas RENAP, para una disminución de un 8.36% en relación con el mismo periodo del 2023, cuando la Dirección de Informática y Estadística registró 294.794 nacimientos. En comparación con el 2022, en los primeros nueve meses de este año, se inscribieron 291.164 nacimientos, para un promedio mensual de 32.351 nuevos niños. Según las cifras, en septiembre pasado hubo 28.318 inscripciones de nacimiento, 500 menos que en agosto, cuando fueron 28.818 y también inferior a los 31.046 nacimientos inscritos en septiembre del 2023 y los 31.156 del mismo mes en el 2022. En cuanto a tendencia, en los primeros tres trimestres del 2024, el promedio mensual es de 30.019 inscripciones de nacimiento contra 32.754 en promedio mensual registrado en el mismo periodo durante el 2023. Por aparte, la inscripción de defunciones de enero a septiembre del presente año suman 86.377 contra 75.054 decesos inscritos durante el mismo periodo del año pasado. En septiembre del presente año se inscribieron 9.177 defunciones, número más bajo comparado con el mes anterior, ya que en agosto fueron 9.679 inscripciones. También fue superior al comparado con septiembre del 2023, cuando se inscribieron 8.047 decesos en todo el país. Además de las cifras por inscripciones de nacimiento, le presentamos las de matrimonios. Recuerde que aunque éste se celebre en una iglesia o frente a un notario, es indispensable que se registre en el RENAP. Un total de 68.736 matrimonios fueron inscritos de enero a septiembre del 2024, para un promedio de 7.640 bodas mensuales, lo que equivale a un aumento en relación con los inscritos en 2023 y 2022, según datos de la Dirección de Informática y Estadística del Registro Nacional de las Personas. Los matrimonios inscritos este año superan en 8.986 las 59.780 bodas del 2023, y en 2.676 las 66.090 del 2022, según las estadísticas del RENAP. Sin embargo, la cantidad de bodas en los tres primeros trimestres del año son menores a las 76.648 inscritas en el mismo periodo del 2021, segundo año de la pandemia. Cuando se disparó el número de matrimonios tras varios meses de encierro por restricciones debido al COVID-19 en 2020. Precisamente en 2020 fue el año de menor cantidad de matrimonios inscritos, con 40.104 de enero a septiembre, para un promedio mensual de 4.456, mientras abril fue el mes de menor inscripciones con solo 1.172 bodas. Por el contrario, en nueve meses de este año suman 9.204 divorcios inscritos contra 8.522 registrados en el mismo periodo del 2023, lo cual significa que de enero a septiembre, 682 matrimonios se disolvieron en comparación con el 2023. La atención en el extranjero también es prioridad para el RENAP, por lo cual se brindan distintos servicios en misiones consulares y diplomáticas. Escuchemos en la siguiente cápsula qué sucede en Los Ángeles, California. El Registro Nacional de las Personas RENAP tiene a disposición sus servicios en el Consulado de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Con ubicación en el 1975 de Riverside, California, el horario de atención para los guatemaltecos es de 8 a 15 horas de lunes a viernes. Para resolver dudas sobre los requisitos para la emisión del DPI o certificaciones, está a disposición el teléfono 213-910-98. En el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, se han solicitado 128,388 DPI desde el 2013 a septiembre de 2024. ¿Sabías qué? El RENAP notifica mediante mensaje de texto cuando su DPI está listo para recogerlo en la oficina en donde efectuó su trámite. Solo es necesario indicar al momento de brindar los datos en la ventanilla del RENAP un número de teléfono celular para recibir la notificación. Además, para verificar el estado del trámite del DPI, los usuarios pueden ingresar a la página www.renap.gov.gt en el link Estado de Trámite, introducir el número de solicitud y comprobar cómo va el proceso. Para comunicarse al call center del RENAP, llámenos al 1516. Vamos a una pausa y regresamos con más de Info RENAP GT. Al regresar, le informamos sobre el lanzamiento de la campaña Tú decides el valor de tus actos, una iniciativa dirigida a trabajadores del RENAP que no incurran en actos inicios. Puedes obtener tus certificaciones y la reposición del DPI pagando con una boleta de banco. ¡Es muy fácil! Pagas la boleta en cualquiera de los bancos autorizados y haces el trámite desde tu portal de servicios electrónicos del RENAP o en la aplicación móvil RENAP SE. También puedes utilizar la tarjeta de débito o crédito. Tú eliges la forma de pago. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente. El RENAP al alcance de tus manos. Puedes hacer tus trámites desde tu casa, oficina o donde estés. Hay más de 25 servicios en línea, certificados y reposiciones del DPI. Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito y con boleta de banco. Lo que necesites lo encuentras ingresando al portal eportal.renap.gov.gt o desde la app RENAP SE. Es fácil y seguro. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente. Señor, así remendado y sin el chip, no le acepto su DPI. Para que realices tus trámites sin problema, cambia tu DPI. Ven a la oficina del RENAP más cercana para reponerlo o pídelo en línea, creando tu usuario en eportal.renap.gov.gt. Recuerda que será posible si no has tenido cambios registrales. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. A través del e-portal del RENAP, durante este año se ha solicitado un total de 1.494.328 certificaciones. Las certificaciones más requeridas son las de nacimiento, las que tienen un costo de 15 quetzales si se pagan con boleta de banco o 19 quetzales si el pago es con tarjeta de crédito o débito. Gracias por su sintonía al noticiero del RENAP. Al continuar con la información le contamos más sobre la campaña interna para sensibilizar a los trabajadores del RENAP. El Registro Nacional de las Personas RENAP, como parte de su política anticorrupción, lanzó por medio de Inspectoría General la campaña interna Tú decides el valor de tus actos, sabemos lo que haces, con el objetivo de prevenir posibles delitos por parte de los trabajadores de la institución. La campaña exhorta a los trabajadores a hacer conciencia que al ser su actuación visible tiene consecuencias positivas y negativas. Asimismo, promueve para que de existir acciones supuestamente irregulares, se informe a Inspectoría General. Para alcanzar los objetivos se imparten talleres y capacitaciones a todo el personal con el fin de prevenir varios delitos. La primera acción fue el lanzamiento de la campaña a los directores del RENAP, quienes se comprometieron a facilitar los medios para compartir con los trabajadores los mensajes de prevención del delito. El personal conocerá que cometer un delito conlleva rechazo social, desempleo, dificultades económicas, desintegración familiar y manchar los antecedentes penales y policíacos. También que se puede incurrir en otros delitos como promover el uso de documentos falsificados, la supresión y alteración del Estado civil, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo con penas de 3 hasta 10 años de prisión, así como la inhabilitación para optar a un empleo o cargo público. A propósito de las actividades del RENAP, nos complace informarle y al mismo tiempo invitarle a que sea parte de la Noche de los Museos, una actividad a la que se suma el RENAP para exponer la historia centenaria del Archivo Central. El Registro Nacional de las Personas RENAP se une a la Noche de los Museos 2024, al ser una de las 32 instituciones participantes en la décima tercera edición que se efectuará el viernes 8 de noviembre de 17 a 22 horas. Además de disfrutar la exposición, los visitantes al RENAP podrán efectuar trámites registrales. La exposición será en el Museo Archivo Central, bodega 5 de la sede del RENAP, ubicada en la Calzada Roosevelt 13-46, Zona 7, en la Ciudad Capital. El ingreso al museo será gratuito por el acceso de la Calzada San Juan 13-43, de Zona 7. La muestra está dirigida a adultos y niños con actividades especiales, informó Mauricio Román García, coordinador del Archivo Central del RENAP. La exposición incluye la presentación de los libros de los tres medallistas olímpicos, Adriana Ruano, Eric Barrondo y Jean-Pierre Braul, de la Galería de los Guatemaltecos Ilustres, por destacar en diferentes áreas, y la de los expresidentes de la República del Período Democrático, que comprende de 1986 a la fecha. Además, una exposición de libros registrales y su conservación, registro de huellas dactilares de visitantes en un libro gigante, y presencia de la unidad móvil del RENAP, que prestará servicios de enrolamiento para el trámite del documento personal de identificación y certificación de eventos registrales. Además, el Archivo Central es un área restringida, considerada el corazón de RENAP, que resguarda más de 95.000 libros registrales con información sobre el Estado Civil de los Guatemaltecos. Verifique la fecha de vencimiento de su DPI en la parte de atrás, y si está próximo a vencer, acérquese a renovarlo anticipadamente a una de nuestras oficinas registrales. Hacemos una pausa y volvemos con más de InfoRENAPGT. Continúe en sintonía, porque al regresar, tenemos información sobre la unión de hecho y la emisión de certificaciones que dan validez a este acto. Ya volvemos. Porque tu identidad no tiene fronteras. Recuerda que en consulados y embajadas puedes solicitar tus certificaciones de nacimiento y tramitar tu DPI. Consulta el listado de las misiones diplomáticas ingresando a nuestra página web. En RENAPGT, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Ya cumplí con mi promesa. Ahora voy a cumplir yendo por mi DPI. De mi lista de mandados solo me hace falta ir por mi DPI. Salí temprano del trabajo. De una vez pasaré por mi DPI. El RENAPGT, cada vez más cerca de ti. Con la descentralización de los centros de impresión, tu DPI lo recibes rapidito. ¿Preocupado por tu documento? Pide la vinculación de datos en la oficina más cercana. Si es menor de edad, que le tomen la foto. Porque al hacerlo, aparecerán las fotografías del hijo y los padres en el certificado de nacimiento. Las fotos a vincular son las que se toman para el DPI. Tu identidad está segura. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. El RENAPGT cumple con el mandato de identificar a los guatemaltecos fuera de nuestras fronteras. Por eso, este 2024 inició con la emisión del DPI en Santiago de Chile, en Bogotá, Colombia y en los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí y Baja California, en México. Hasta el tercer trimestre de este año, se entregaron 200 DPI a con nacionales que residen en esos países. El jueves 17 de octubre, personal del RENAPGT elabora en las oficinas administrativas de la sede central participó en un simulacro de evacuación por terremoto. El evento se llevó a cabo con acompañamiento de brigadistas de la institución y de Conred, así como elementos de bomberos municipales y agentes de la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito. El propósito fue reconocer los espacios establecidos para la ruta de evacuación y técnicas para evitar tragedias. Antes de finalizar esta emisión, lo invitamos a ver parte de la entrevista efectuada esta semana en nuestro programa RENAP Online. Recuerde que para observarla completa, usted puede ingresar a nuestro canal de YouTube. ¡Qué gusto saludarles y darles la bienvenida al programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas! Nosotros prometimos la semana pasada, Luis, que regresaríamos con una entrevista muy interesante y siempre orientada a ayudarle a usted en sus gestiones en terremoto. Vamos a hablar de información. Información, el centro de información, aquellas consultas que se hacen por la vía no presencial. Para ello tenemos un invitado especial. Juan Fernando Granados está con nosotros. Él es el jefe del Centro de Información del RENAP. ¿Cómo está, Juan Fernando? Bien, licenciado. Muchas gracias por la invitación aquí. A gusto con ustedes. Muchas gracias. Nosotros somos los que estamos a gusto. Claro que sí. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el centro de información del RENAP? Sí, Katherine. El centro de información es una dependencia que pertenece al Departamento de Atención y Servicio al Usuario del Registro Central de las Personas, la cual es la encargada de brindar atención a los usuarios a través de las vías de comunicación no presenciales de la institución. No presenciales. Bueno, ¿a partir de cuándo funciona el centro de información, Juan Fernando? ¿Desde el inicio del RENAP o fue creado después? Técnicamente sí inició a los inicios del RENAP. Fue en el año 2008 en que empezó el centro de información. Un poco después de que se empezó a brindar atención a los usuarios a través de las oficinas del Registro Nacional de las Personas. Y es que parecía conveniente que fuera de la mano, ¿verdad? Correcto. Si necesito servicios del RENAP, pero no tengo tiempo de ir, mejor llamo. Exacto. Tendría que ir encaminado o de la mano. Al momento de brindar una atención debe ser una atención general para alcanzar la mayor parte de la población. Fernando, como que crea confusión el término centro de información y call center, ¿cuál es la diferencia? El call center es una vía de comunicación en la cual está a cargo del centro de información. En el centro de información tenemos varias vías de comunicación. Está el call center, que es el 1516, el PBX, que es el 2416-1900, el chat institucional, el cual se encuentra en la página web del RENAP, el correo electrónico del RENAP, que es contáctenos arroba renap.gov.gt, el WhatsApp institucional, que es el 4210... 7327, exacto, se me olvidó por un momento. El Facebook institucional, que manejamos todas las consultas que son vía inbox y vía muro, entre otros medios escritos que tiene la institución. ¿Podemos decir que el centro de información es donde está centralizada la comunicación del RENAP? Exactamente. Todos los usuarios que realizan una consulta a través de cualquier vía electrónica es centralizada en el centro de información de la institución. A ver, ¿cómo funciona el 1516? El 1516 es una vía de comunicación telefónica, ¿verdad?, por medio del cual el usuario marca el 1516, y un operador del centro de información atiende la comunicación y le brinda la información que requiere el usuario. Fácil, ¿no? Sí. ¿Y el WhatsApp, cómo funciona? El WhatsApp institucional es una red social, ¿verdad?, a la cual tenemos acceso a toda la población, casi que a nivel mundial, en la cual el usuario viene, se comunica en horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde y realiza también su consulta. Tiene que ser escrita, ¿verdad?, para hacer la pregunta correspondiente, y un operador a cargo de esta vía de comunicación le brinda la información correspondiente. También, para mejorar un poco la atención, puede mandar imágenes de sus certificaciones, de su hoja de datos de trámite de DPI, entre otras, para tener una información más certera. Hablamos de call center, hablamos de WhatsApp. El, 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 el institucional, digamos, si yo llamo 24161900, si quiero averiguar algo, que se yo, disculpe, ahí trabaja don fulano de tal, ¿eso también lo contestan ustedes? Sí, el 24161900, son llamadas más administrativas. Un usuario externo puede llamar a la institución a través del PBX, pedir que se le comunique a un área administrativa de RENAP, y a través de este medio de comunicación se le transfiere la llamada. De igual forma, si ya conoce la extensión, el usuario al cual desea comunicarse, el nombre de la persona, se traslada a través de esta vía de comunicación al trabajador de la institución que desea tener contacto. Ahí llevamos tres días de comunicación, pero también está el chat institucional, ¿qué es y cómo funciona? Sí, Caterin, el chat institucional se encuentra en la página web de RENAP, que es www.renap.gov.gt. En la parte de hasta abajo, en el área de contacto, nos encuentra la palabra chat. Las personas pueden dar clic ahí y les abre una, les despliega una ventana en la cual pueden hacer su consulta. El operador la atiende de forma inmediata, también en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Para formalizar una unión de hecho, es necesario inscribirla en cualquiera de las más de 340 oficinas del RENAP en todo el país. Hay tres formas, en lo notarial, municipal y resolución judicial. La pareja que acude con notario debe presentar acta notarial o testimonio de la escritura pública en original y duplicado. En la segunda opción, presentar certificación del acta municipal. Y en la tercera, certificación de la resolución judicial. Además, según el artículo 16 del Acuerdo de Directorio número 104-2015 del RENAP y sus reformas, en todas las inscripciones y anotaciones se debe presentar formulario proporcionado por el RENAP. Como siempre, agradecemos su sintonía a este informativo que le lleva a usted de información relevante del Registro Nacional de las Personas. Les esperamos la próxima semana, siempre por esta misma vía y a la misma hora. ¡Hasta pronto! ¡Vamos y nos vemos! ¡Ah, ya! Ahí se recuerdan que los espero mañana a las 11 de la mañana con 24 minutos. A esa hora empieza la fiesta de mi cumpleaños. Todos apuntados, ¿verdad? ¡Apuntadísimos! ¡Apuntadísima! ¡Apuntadísima! Pero Luis, ¿por qué a las 11 y 24? ¡Ah, porque exactamente a esa hora nací! ¡Mano, ¿y cómo sabes eso? Yo también quiero saber a qué hora nací. Mi mamá ya no se acuerda. ¡Ah, muy fácil! Porque saqué en el RENAP una certificación literal de nacimiento. Y así fue como me enteré. Ahora puedes solicitar la certificación literal de nacimiento. Pídela en cualquiera de las 400 oficinas del RENAP o en línea en el e-portal.renap.gov.gt. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Alejandra o María Alejandra, así llevas también el nombre de tu abuela. Cuando nazcas, te inscribiré en el RENAP para ser parte de los Aguilar Reyes. Me gusta tener un nombre. Yo sé que siempre contaré contigo y aunque crezca, nada cambiará. ¡Ju-ju! Ni mi nombre. RENAP tiene 50 oficinas en hospitales nacionales, privados y del Ix para que inscribas a tu hijo incluso antes de salir del hospital. ¡Ju-ju! Ni mi nombre. ¡Ju-ju! Ni mi nombre. ¡Ju-ju! Ni mi nombre.